Música Música Porque va muy rápido Y la segunda Como chingado le hizo para comprar ese carro No me force el sinaloense Tengo que andarme cuidando Porque mi aspecto no es bueno Porque ando en carros del año Porque mis palabras pesan Dicen que soy mal hablado Porque supe ser billete Para muchos incomodados Porque me sigue la suerte Por donde quiera que yo ato También me sigue en la cama Soy un hombre afortunado Música Nomás por ser sinaloense Soy un hombre afortunado Porque la vida me ha dado Porque nunca había pensado Porque a pesar de mis años Soy un hombre respetado Música 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 Pues le pese a quien le pese Si la suave sigue rifando Seguimos haciendo leyes Seguimos a palabrar Que está lleno de mi estado Me quiere llamar pa'l sano Que está lleno de mi estado Me quiere llamar pa'l sano 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 No portaba carpujo Seguía rafagando macizo Montada en mi raptor No podía blanquear La número no van me agresa La número no van me agresa